Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas y bienvenidos. En el video de hoy les tengo un haul de ropa. Bueno, de esta tienda ya he ordenado muchísimas, muchísimas veces, pero no me había dado cuenta que también manejan ropa de niña y de niño. Y es lo que me emociona. Esta ocasión no es ropa para mí, es ropa para mis niños, muy económica. Así que se las voy a estar mostrando porque yo sé que también ustedes tienen algunas por ahí bebés. A veces no nos alcanza para tanto. Entonces, en esta página muy, muy económica, de verdad, ¿qué les va a encantar? Unos estilos muy bonitos, tanto para niña como para niño. Y ustedes saben que yo tengo una niña de 3 años y un niño de 8 meses. Estuvo perfecta la ropa para ellos, ya que ustedes saben que los niños dejan la ropa muy rápido. Y aparte, a lo mejor quieres que estrenen, pero no puede uno estrenar cada 8 días. Y peor si un vestido para la niña cuesta 50 dólares. En esta página los vestidos están desde 14, 12, 13, 16 dólares, dependiendo. Así que vamos a comenzar. No sé por cuál comenzar. Yo creo que por los vestidos de la niña. A ella le estuve escogiendo de talla 100. No sé cómo manejan ellos las tallas, pero ahí tienen como una parte donde dice tallas. Y depende cada prenda. Ahí dice las medidas de qué tan altas o qué tan altos. O si son de 3 o 4 años, entonces la niña tiene 3, va para los 4. De todos modos, en la descripción les voy a dejar las tallas que elegí. Miren, para empezar, qué bonito vestido. Yo sé que este vestido aquí no lo encuentro por 16 dólares. Pero está hermoso. Está precioso. Tiene color amarillo, azul. Estos dos colores son mis favoritos. El moño en la parte de enfrente, el velo, todo está muy bonito. Tiene un listón en la parte de atrás, que eso sí se ve como no tan de buena calidad, pero se ve bonito. No le veo ningún pero a esta ropa. A ella le agarré varios vestidos. A mí me encanta que ella ande con vestiditos. El siguiente vestido también fue amarillo. Mi niña está bien güerita y me gusta cómo se ve con estos colores. Este es el siguiente vestido amarillo. Tiene un cierre en la parte de atrás. El moño en la parte de enfrente. Me encanta el detalle que tiene en la parte de abajo. Unas flores, como si fuera encaje. No sé, está bien, bien, bien bonito. Y creo que también este fue en talla 100. O sea, nada más les estoy enseñando un poquito de lo que les elegí. Pero ahí hay muchísimos estilos que a lo mejor, si puedo, van a ver pronto otro haul de ellos. Este otro creo que fue uno de mis favoritos. Este vestido como, no es amarillo, es como, bueno, sí, se ve amarillo aquí, pero es como si fuera perla. El moño rosa fuerte tiene su listón. Este listón está más grueso. Pero todo el material me encanta. Se ve muy bonito. Un corte UV en la parte del pecho. No sé, me encantó. Siento que están tan bonitos. Ok, una cosa que noté es de que le llegan como a la rodilla a la niña. Un poquito abajo de la rodilla. Y yo por lo regular estos vestidos siempre se los agarro más largos. No sé cuál largo sea el correcto. Si a la rodilla o a lo mejor para la próxima vez le encargo más grande para que le quede más abajo. Pero en sí, no tuve problema con nada de las tallas. Todo les quedó. Lo que me gusta es de que hay sets. Y miren, a ella le elegí este set que ya se lo puse y anduvo súper cómoda. Es este pantaloncito de florecita. Se estira, es de algodón muy suavecito. Y viene con su suetercito gris. No sé, siento que se ven bonitas. Como cuando son sets así, se ven muy bonitos los niños y las niñas también. Este otro me encantó como se le ve. Pero en la página creo que se miraba como si fuera un jumpsuit. Un trajecito pegado para niña. Y de hecho, a lo mejor debería de ser más grande. Esta a lo mejor la talla sí me falló. Lo único es que le queda como si fuera en bikini, digamos. Miren, es como para que se le haga el boñito aquí en un costadito. Pero miren, el estampado está hermoso. También trae su boñito en la parte de enfrente. La única cosa rara es de que se me hace que se les pasó. Fue de que trae la etiqueta aquí afuera. No sé por qué razón o circunstancia. Pero esta se la puedes cortar sin ningún problema y no creo que le afecte en nada. Pero sí, es muy delgadito. Pero yo pienso que como para nadar o para un día de andar en el parque que está haciendo mucho, mucho calor. Pero está hermosa, está hermosa. Es más, hasta para unas fotos se vería bonito. Ok, ahí ya le agarré este otro siguiente set. Que es una blusita. Este color me encanta. Aquí se le hace un nudito. Y el shortcito también trae una cintita para hacerle como un moñito en el cinturón. Y otro set muy barato como por 8 dólares. Esta es la última prenda de la niña y ya luego pasamos a lo del niño. Miren, este vestido está hermoso. Me pueden decir ustedes que este vestido no creo que costó más de 20 dólares. Pero en cambio estoy segura que sí lo hubiera podido ver en una tienda como por 40 dólares. Es más, hasta yo le he comprado vestidos así de caros a ella. Y no es justo. No es justo porque estos están igual de bonitos. Y aparte solamente se los pones una vez o dos y es todo, ¿verdad? Entonces con esto le puedes comprar hasta dos, tres vestidos y se ven bien, bien hermosas. Pero es tan hermoso. Les digo que es ropa muy, muy económica para los niños. Si la ropa para uno es económica ahora para los niños y vienen en más tallas. Creo que puedes elegir talla de un año, dos años, tres años, cuatro años. Y creo que se brinca hasta ocho años. No estoy segura. Pero me encantó la ropa. Ahora vamos a pasar a la ropa del bebé, que también me encantó. Miren, le agarré. Este es un set, pero miren, viene el suetercito con su bolsita. Este sí le quedó como flojito, pero no está bien. Como quiera va creciendo. Y trae forrado su gorro que hace que se vea más bonito. Igual este sueter se lo puedo poner. Está bastante fresco. Como ahorita la temporada está bien. Y ese viene con su pantalón. Pero viene con su pantalón que es del mismo color y todo. Y se me hace padre que ande combinadito así. Otro set que le agarré igual fue este. Miren el pantalón. Qué bonito. Trae este. Trae la parte de arriba de un color, la centilla de otro. Y es de camo. Y abajo igual. ¿A poco no es tan hermoso set? Este pantalón también trae su chamarrita. Que igual es gris, como los colores invertidos. Siento que tiene estilo la ropa y está bonita. Como, no sé, como moderna, digamos. Como la del niño se me hizo súper bonita. Ahora miren este otro pantalón. Está tan bonito. Este sí le quedó más ajustado. Y venía con su camisa que dice, no estoy llorando, estoy pidiendo mi cena. La verdad siento que está bien hecha y está suavecita. El material está muy cómodo para él. Porque yo he usado ropa de este material y está muy cómoda. Por eso que ellos andan así cómodos me gusta. Ahora, este traje es uno de mis favoritos en él. Es un set. Nada más que ya se lo puse también. Miren, una camiseta negra con un dibujito de un nopal. ¿A poco no está hermoso? Y se le ve preciosa esta camisa. Y trae su pantaloncito. Su pantalón igual con dibujitos de nopales. De cactus, más bien. Cactus. Y el cinturoncito tiene un elástico en la parte de adentro. Está cómodo. No está doblado y está grueso. Entonces, cómodo para él. Blanco con negro. No sé, siento que se ve muy bonito. Este siguiente traje es otro de mis favoritos. Se ajusta de la parte de arriba. Se abrocha con de esos brochecitos. No sé cómo se llaman. Y en la parte de abajo tiene negrito. Tiene muchas letras y está muy cómodo también. Se le ve hermoso eso. Ahora, también le encargué este overall. Creo que este se lo puse un día y me encantó. Trae su gorrita y todo. Y trae la camiseta otra vez blanca de algodón. Muy, muy cómoda. Y se le miraba hermoso su trajecito. El overall se le puede ajustar de la parte de arriba. A mí la verdad me gusta cuando los niños traen así overallcitos. Siento que se ven bien como... Ahora, miren las bellezas que le agarré. Son unos trajecitos completos. Yo estos los conozco como... Son mamelucos. Están hermosos. Se estira. Súper cómodo. Le agarré este de conejito que trae orejas. Y también le agarré este otro que es un venadito. Y tiene como los puntitos en la espalda. Son el mismo color y están hermosos. Muchachas, de verdad me encantaron. Les recomiendo totalmente que pasen por la página, revisen la ropa para los bebés. De verdad que no se van a arrepentir. Yo hasta que tenía como 50 cosas en el carro para cada niño. Que me volví loca. Yo no sabía, no sé si eso es nuevo o qué onda. Pero yo no sabía que tenían tanta ropa tan hermosa. Como así, cositas así bonitas para los niños. También para las niñas. Pero vestidos tan preciosos. Sets, conjuntos de ropa. Preciosa. De verdad, pasen. En la descripción les voy a dejar los enlaces a las prendas que yo elegí junto con las tallas. Ejemplo, al niño le agarré unas de 80. No sé, pero así dice. 80, 70. Entonces en la descripción les voy a dejar las tallas con los enlaces a las prendas que yo elegí. Me encantaron. Y también a las prendas de la niña. Pues nada, me despido. Algo diferente. Muchas gracias. Ojalá les haya gustado cómo modelaron mis modelitos hermosos. Que adoro con todo el alma. Que no estaban muy contentos, pero... Y tengan por seguro que yo pasaré nuevamente por ahí. Cuando pueda la página y haré otra orden. Porque de verdad me encantó la ropa para ellos. Y ahora que están chiquitos, no sé, crecen tan rápido que quieres disfrutarlos, ¿no? Bueno, me despido. Gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.